¡Vamos a hacer lo mismo! ¡Vamos a hacer lo mismo! Y con Peña, todo el tiempo he dicho que los puernos son como los dientes cotizos. ¿Y cómo es eso, mamá, ola? Que a los primeros molestan, a los de los puernos imponen. Viva usted y deje que el otro viva. Si la mujer suya le pegó a su puerno, siga para adelante, que más para adelante vive gente. Las mujeres no son para maltratarla. Déjala que viva. Si la mujer suya le pegó a su puerno, siga para adelante, que más para adelante vive gente. ¡Vamos a hacer lo mismo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!